No, no, para, para, para El mejor fue a Don Caise Llegó el amigo secreto al canal, vio el árbol de mango y dijo, ahí está, voy a Don Caise y le pongo ahí Y dice, este mango está maduro, no, está ajado Está golpeadito ese mango Chicos, vamos a hacer un coro, vamos a hacer un coro combate Siempre querían, entonces vamos a hacer, ok, les parece Vamos a hacer, a ver, ¿qué pasa? Vamos a cobrar Escúchame, vamos a ver Ya, 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 mira, mira, tú nomás haces, ding dong, ding dong Tú di, ding dong, en serio, así me decía la maestra Esto es soprano, nada, aquí, aquí todos canales Esto, ah No, no Tú tienes que decir así Ok, vamos a hacer, ¿qué les parece? Si vamos a hacer, si no es orquesta, es coro, es coro, ¿te parece, Dome? Vamos, vamos, vamos ¿Qué canción quieren montar? ¿Es cualquiera? Yo quiero saber si me dieron el regalo hoy día Sí, sí, por ahí Ayer no nos dieron nada Bueno Una muñeca te dieron Qué lindo, qué lindo regalo Bueno, vamos a montar nuestro coro después porque es que ya estamos como en tiempo, ¿no? Vamos a ver qué tenemos, los regalos Sí Ya podemos ver El coro ya mismo es que tengo, o decido, o entrego regalo o armo el coro El coro Ok, ¿ah? Les pido No, no, esa no se puede armar en coro Tiene que ser algo más, más dramático, más melódico Los peces, los peces, los peces en el río Pero mira cómo beben a ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río, por ver a Dios nacido La Virgen la está alabando Entre cortinas Esto no es coro, esto no es coro Esto es como cuando te pones a cantar la maestra ahí en la clase Uno tiene que hacer a diferentes voces Claro No Tiene que ser Ya, ¿saben qué? Yo siempre, a mí, yo siempre dije O me hacía parvulario o animaba reality Parece de Achimoltrupia, cantando Una de dos, ¿ver? ¿Saben qué? Lucho y Fernando Montiel A ver, vamos a hablar de Lucho y Fernando Montiel Que llegaron tempranito, perfecto Los chicos siempre súper educados Fueron a las botas Fueron a las botas, a los amigos secretos ¿Y saben qué? Y le entraron a choreo Haga la mar Voy a ver lo que le regalé a mi amigo secreto Y le habían robado las cosas que O se las comieron o las pasaron para Las cambiaron O se las comieron, no sé O se las cambiaron para el otro Porque no le trajeron nada En mi caso es lo mismo Eso no se hace En mi caso pasó lo mismo Yo llegué a las 7 antes de la reunión de producción Y puse regalo Y ahora ya no está Ha desaparecido Chicos, no hagan eso Porque si no desmotiva Es verdad Es Navidad, por favor Aparte porque siempre sale el vivo Siempre sale el vivo que dice Yo también traje y me robaron Claro, siempre sale el vivo Y eso es mentira Eso es mentira Les crece la nariz Chicos, ahora sí ha llegado un momento importante Ayer la única que no recibió nada fue yo Pero, nada Pero, o sea Ya, pues ya está Hoy hay que ver si recibió Para la próxima voy a jugar con producción No, hoy sí ¿Qué te han puesto aquí? Vamos a ver Tome, hoy sí hay A ver, a ver Hoy sí hay Hoy sí, los que se están haciendo negocios Es los de aquí afuera Eso es un mango Eso es negocio Eso es un mango No, no es mango Ay, que me ha asustido A mí me gusta el amigo secreto de Emma Yo tengo que poner un grillo o algo así Edu, esos carambeos lo regalan en ningún lugar Puedes creer Ni siquiera lo compro, lo regalan Me regalaron un volante Un volante Es para que vayas allá a la carrera Muy bien Ay, ya, ya Sí, está bien Está bien Me regalaron unos snacks Unos snacks Sí Y un volante ¿Por qué un volante? Oh, es lo que le pusieron Que es la bola de Emma Te quiero, dice Te quiero Ya sé Hicieron canje Te quiero, dice Te quiero Y con esto nos estamos despidiendo ¿Cómo quedó la noche? Los naranjas nueve, azules, siete La noche es de color naranja Un beso grande a la señora Clavis Hernández Y con esto nos despedimos Hasta mañana el jugador entero Mi dolores de cabeza Solo me vas a un mis amigos Y un traguito de